¿Bien? ¿Perdón, Ciales? ¿Ciales? ¿Ciales? ¿No? Mi inicial también faltó a la clase anterior. ¿En serio? Pero ahí ya se está conectando. O sea que no estuvo en la clase de educación justa. No, miren, el profesor tomó lista y al último. Podríamos irnos a ir y no estaba, ¿viste, Fabián? De la torre. De la torre. Dale un segundo. ¿Me escucha bien? No, me escucha un tres corto. Continúo. De la torre. Ándame. Gómez. Lo veo negro. Gómez. 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 No, nada. Herrera Aarón. Herrera Aarón. Herrera José. ¿José? Mís, usted me ve. Herrera José. José Herrera. Hijo, habilite el micrófono. Lucio. Martínez. Presente. Medina. Presente en mí, Medina. Presente en mí, Martínez. Monroy. Monroy. Moreira. Presente en mí. Mosquera. Mosquera. Presente en mí. Presente. Ojedis. Presente. Pereira Pizarro. Presente en mí, Pizarro. Quito y Saca. Presente. Ramírez. Ramírez. Presente en mí. Rodríguez. Jesús. Presente en mí. Rodríguez. Dante. Presente en mí. Dante, quiero verte, ¿no? El techo. Hijo. Tirtio. Presente. Toledo. Presente. Villamar y Llanes. Presente. Ok. Gómez no está, ¿verdad? Mis. Miren, esto es el logo del grado, miren. Ajá, sí, ya lo viste, buenísimo. Mis. Yo no me puse. No me puse. Ok, sí, lo vi. Ok, vamos a trabajar entonces. Gebran. Y nos vamos con nuestra... La tira. Clase del día de hoy. Muy bien, hemos estado viendo o trabajamos en estos días sobre los factores de divisibilidad, ¿verdad? Copiamos diferentes... Diferentes enunciados, diferentes reglas, podemos decirlo así, en los momentos para determinar para qué número es divisible otro valor, ¿verdad? Nos decía que los que son divisibles para dos, por lo general, o se reconoce cuando terminan en dos o en un número... Con un número par, perfecto. Con un número par, perfecto. Muy bien, Gine, un número par. ¿Son divisibles para cuatro aquellos que sus dos últimas cifras son ceros o forman un múltiplo de cuatro? ¿Quiénes son divisibles para cinco? Cuando terminan en... En... En cinco, en cero o en cinco. En cero o en... En cero o en cinco. Y cuando un número es divisible para diez, cuando su última cifra es... Cero. Cero. Cero, muy bien. En cero. En cambio, había otras reglas como que más establecidas en cuanto a los divisores de tres, seis y nueve. Me decía que un número es divisible para tres cuando la suma de quién? De... De dos. De dos. La suma de sus... A sus cifras. De sus cifras, de sus números, me salía un múltiplo de tres, ¿verdad? Me correspondía un múltiplo de tres. ¿Cuándo un número era múltiplo de seis? Cuando era por tres o por dos. Muy bien. Correcto. Cuando ese número es múltiplo o divisible para dos, perdón, cuando es divisible para dos y para tres, quiere decir que también va a ser divisible para seis. ¿Y cuándo es divisible para nueve? O un múltiplo es divisible para nueve. Entonces, porque al sumar... Cuando su cifra es por dos... No, cuando sus cifras se suman y me da un múltiplo de... 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 Muy bien. Cuando yo sumo sus cifras y me da un múltiplo de nueve, yo sé que es divisible para nueve. Ok, vamos a trabajar un ejercicio. Tenemos... Ponga ejercicios en clase. Y vamos a ver... Sí, sí, ve. Eso yo saqué copia. Y hay que... Hay que mandarlo por así. Yo también. Muy bien. Sí, dibujamos a los dos. Los... Los demás solo tienen una hojita. No sacaron esta tampoco. Esta, ¿verdad? Mi, yo solo... Mi... Mi... No tienen... Lo que no tienen eso, solo copiamos esto. Yo saqué esa, mi. Mi, yo saqué esta y esta. Y la limosabria. Tengo, mi. Eso también. Ok. Muy bien. Vamos a copiar primero. Nos vamos con la de verdadero y falso. ¿Ya? Vamos a copiar primero. Hay que mandarlo por así. Pero, mi, los que no tienen... Los que no tienen la cosita de abajo, solo hacemos lo de verdadero y falso. Por eso, escúcheme. Primero vamos a trabajar acá, verdadero y falso. Luego les indico lo otro. Primero vamos acá con verdadero y falso. ¿Ya? Con verdadero y falso tenemos. Escribe B si es verdadero o F si es falso. Un número es divisible para dos si siempre es divisible para cuatro. No, no, no. Falso, falso. No, es verdadero, verdadero, verdadero. No, falso, falso. No, es dividido para otro número. Escuche, escuche bien. Un número divisible para dos. Es siempre divisible para cuatro. Falso. 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 No, 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 verdadero. Verdadero, mi, verdadero, verdadero. ¿Ya? No, 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 no. No, 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 no. A ver, Brisa Medina va a obtener la palabra porque la supo solicitar. Vamos a ver, dígame. Es verdadero porque va de dos en dos. Es verdadero porque va de dos en dos. ¿Qué tendría que ver? Esperemos un ratito que se me fue algo. ¿Qué tendría que ver el que va de dos? ¿Y solo hay que sacar copia de eso? Porque yo tengo que ver, mi. No, es verdadero, mi. Es verdadero, mi. Porque es verdadero. Sí, yo, y más falso. Porque va de dos en dos. Sí, sí, porque va de dos en dos. Sí. Ok, voy a otorgar la palabra. Ok, un momento. Primero me voy. Ok, Martín, me pide la palabra. Sí. Ok, Martín, me pide la palabra. Sí, así. Entonces, no escuché bien. ¿Sería verdadero o sería falso? Verdadero. Verdadero, mi. Yo le dije verdadero hace bastante tiempo. Sí, hace bastante tiempo, pero verdaderamente no es verdadero. Porque un número es divisible. Dice, ¿un número divisible para dos siempre va a ser divisible para cuatro? No, porque los números divisibles para dos son aquellos que pueden terminar en cero o en un número par. Pero no siempre van a ser divisibles para cuatro. Porque para ser divisibles para cuatro, ¿qué tiene que tener? Que sus dos últimos sean, sus dos últimas cifras sean ceros o... Cero, cero. O que sean múltiplos de cuatro. Entonces, esto sería falso. Un número divisible para cinco, ¿algunas veces es divisible para diez? Verdadero. Sí, verdadero, mi verdadero. Verdad, porque sí, un número divisible para cero también. Un número divisible para cinco es aquel que termina en cero o en cinco, como lo indique. Por lo tanto, si terminan en cero, va a ser divisible para diez. Un número divisible para dos, ¿nunca es divisible para cinco? Sí, sí. Verdadero, verdadero. Verdadero, verdadero. ¿Por qué es verdadero? No, falso, 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 mi, falso, falso. Falso. ¿Por qué es falso? Falso, ¿por qué? A ver, porque yo solo me dijo a cada uno. Sí, porque yo dije verdadero, usted dijo por qué y ahí todos dijeron falso. O sea, porque yo lo dije, un número divisible para dos sí puede ser divisible para cinco. Por ejemplo, yo le digo, un divisible, perdón, los divisores de diez. Veinte. Divisores de diez. Diez. Dos. Dos. Tres. 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 Tres por cuánto me da diez? Ah, no. Sí, verdadero, mil. Tres por cinco, tres por, no, espérense. Tres por cuatro. Dos por cinco es diez. Dos por cinco, entonces sería el dos, sería el cinco, sería el diez, sería el uno. Entonces, si ve que sí puede ser para el dos y sí puede ser para el, perdón, y sí puede ser para el cinco. En cambio, aquí me dice que nunca, entonces esto sería falso, porque sí puede ser divisible para los dos. Un número divisible para cuatro, algunas veces es divisible para cinco. Creo que ese es falso. Es falso, mil. Es falso. Falso, creo. Es falso. Pero vamos, tú, sénteme, la respuesta que usted me está dando, séntemela, ¿por qué sería falso? Cuatro por cinco, mija, es igual a mí. O sea, cuatro por cinco es igual a veinte, ¿viste? Veinte. Entonces me quiere decir que el veinte sí puede tener como divisor a un cuatro, puede tener divisor a un cinco. Entonces, ¿algunas veces hay un número que puede ser divisible para cuatro y divisible para cinco? Falso. Falso, falso. 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 Escúcheme, tengo el veinte. Vamos a encontrar los divisores de veinte. Vamos a encontrar los divisores de veinte. Al hablar de divisores quiere decir los números que al multiplicarlos me puedan dar veinte. ¿Cuál sería? Cuatro, cuatro, cuatro. Cuatro. Cinco. Cinco. Diez, diez. Diez. Uno, uno. 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 2 y 2 y 2 20, 20 3 20, mis 3, 2, 2 20 Entonces, mire, escuche Mire que usted me está diciendo los divisores de 20 No siempre, solo en el 20 Un número Divisible para 4 Para 4 Estos son los divisores Esto quiere decir divisible Para 4 Algunas veces puede ser divisible para 5 Verdadero Verdadero Esto me está comprobando que sí puede ser En algunas veces Quiere decir esporádicamente Puede ser divisible Tanto para el 4 como para el 5 Entonces, verdadero Y no cambien, me dejen copiar, por favor Eso tan fácil lo puedes copiar Eso había que copiarlo Ah, silencio chicos, por favor Dice eso había que copiarlo Claro, si son ejercicio, le dije pongas Y yo ya estoy pintando la paloma Mi vida en clase ¿Qué paloma? Abajo no vamos a pintar Perdón, mi La ¿Qué paloma? El marco que está ahí abajo No, no es pez, ni es paloma No, pero es Eso es lo mismo, me equivoqué También hay que pintar los peces Yo estoy pintando al señor Yo estoy pintando los peces todavía Presta atención que allá todavía yo no voy Ok, presta atención que allá todavía no voy yo Teníamos Yeli, la cámara Póngala bien Y acabé yo de iniciar diciendo Que Por favor No me desactive las cámaras Bueno, excepto Michael que me pidió permiso Si no los iba a tener que retirar definitivamente de toda la clase Gracias No, estoy buscando algo Cuando, cuando se retiran Recién Algo Una cosa de matemática Silencio, gracias Ok, búsquelo tranquilo Ay, mi micro para la cámara Ay Corta de mango La voy a ver Matías, la cámara Matías, la cámara ¿Mandé? Es Matías Está hablando Y se le escucha entrecortado Ok, gracias Volvemos acá En el siguiente tenemos No todos tienen esta hoja En mi casa Por lo tanto Lo vamos a dejar para luego Que usted lo tenga En casa No Yo ya tengo Sí, usted lo tiene Pero los demás no Ok Luego lo hará usted en casa ¿Aquí qué me dice? Que No ¿Qué me está diciendo ahí el ejercicio? Léalo por favor Brisa Mís, hay que sacarle Copio o dibujarlo en el cuaderno Mís, el ejercicio segundo Tengo tocado De los peces Sí, el ejercicio de los peces Pinta los peces que tienen números divisibles para 5 o 10 Pinta los peces que tienen números divisibles para 5 o 10 Matías Matías, dígame Que si lo escucho Él lo escucha Pero creo que ahí No lo escucho Sí, a Christopher también se le va a dañar el audio Porque Christopher está prendida y apaga Prendida y apaga Ok Ok, muy bien Entonces continuamos nosotros Ok Creo que no te da un proceso La señorita Y también no se me va a dañar el audio Gracias Tenemos nuestro ejercicio Ya lo que me dice Luego ya le acabo de indicar Eso usted lo hace en casa Este le va a quedar Para que usted lo haga en casa Pinte los peces que tienen números divisibles para 5 o para 10 Vamos a ver y analizar Y luego usted los va a colorear O los va a dibujar en casa No hay problema Como lo puede hacer Dice 345 ¿Es divisible para 5 y para 10? Sí, mis Sí 900 Sí 675 Sí 5.250 Sí 440 No vaya muy rápido No vaya muy rápido 440 Hello 1.500 2.500 2.500 5.500 5.500 Entonces sí 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 1.000 50 Sí 1.500 5.500 5.500 6.720 6.720 6.000 Correcto 9.875 6.038 No, mis No 4.026 No No, muy bien Entonces esos son los dos únicos ¿Qué pintamos todos los peces? ¿Qué? Ya que no termina ni en 5 ni en 0 Ok, Matías, lo escucho Matías, lo escucho Sí Esos dos son los que vamos a pintar, ¿verdad, Miss? Lo que yo reyó Sí, así es Jimmy, te da palabras Jimmy, lo escucho Miss, en la primera En verdadero y falso En la primera era falso Ajá Falso, verdadero, falso, verdadero Ok, como este le queda para la casa Usted lo ve en la diapositiva posteriormente Ok, vamos a continuar con el siguiente Que nos corresponde a El que todos debemos tener El dinosaurio El dinosaurio El dinosaurio El dinosaurio me dice Pinta Perdón, ni que la disculpe Este Lo que estamos haciendo ahorita Eso Sí hay que subirlo a una asignación, ¿verdad? Pero yo ya les dije Perdón, ni que la disculpe Terminemos todas las actividades Ahí subimos todas A una sola asignación Que eso sería Dios mediante el día de mañana Que terminemos todas las actividades Subimos todas A una sola asignación ¿Ok? Mientras tanto lo vamos a desarrollar Tenemos Mismi, vamos a hacer actividad de elección Pinta Siguiendo el código de color ¿Cuáles son los divisibles para seis? Tiene que pintar los de color De color fiel Fiel, ¿verdad? Muy bien Los que son divisibles para nueve De color celeste Y los que son divisibles Para diez De color ¿Qué es eso? Como verde Verde rarito Un verde suave, ¿verdad? Sí, como verde menta Se llama verde menta Exacto Muy bien Entonces ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Sí, sí, sí Para diez De verde Es japonés Matías ¿Te escuchan? Matías ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Matías Matías Se te escuchó entrecortado El último El último era verde claro ¿Cierto? Verde claro Celeste Y color piel Correcto Entonces Mi verde rarito Escúcheme Escúcheme Y escúcheme Vamos a ver Tenemos Vamos a empezar por la Cabeza del dinosaurio Tenemos ochenta ¿Para qué es divisible? Para nueve Para nueve ¿Ochenta? ¿Para nueve? Para diez Para diez Perfecto Entonces Póngale un puntito ¿De qué color? De verde De verde Le puedo poner este verde Como dice Daniela Le puedo poner este verde El verde que tenga en casa Lo voy a pintar Para no ponerle un puntito El más clarito Sí, no importa El verde que tenga Ahí disponible en casa En el ochenta Ajá Ah ya Es que estoy perdida A mí Me levanté tarde Tenía que hacer Horación de la mañana Me rompí todo Ok Todo me paró A ver Vamos a pintar El ochenta De verde Vamos a hacerlo Así mejor Vamos a ver Primero Va a colocarle Una rayita Un puntito No sé Primero para identificar Y luego coloreamos A los que son divisibles Para seis ¿Cuáles son divisibles Para seis? Veamos En la parte de arriba En la parte superior De la Sí, el doce Doce, doce Doce Ahí lo pintamos De color piel El doce Que tiene la primera El doce El doce El doce El doce El doce ¿Qué más? El veinticuatro Veinticuatro También es del seis ¿Cuál? El veinticuatro De las escamas También es del seis El veinticuatro Estamos así Estamos así Estamos por la parte Superior Mis treinta También El veinticuatro Es del seis El veinticuatro El veinticuatro El veinticuatro Si es cien Si es rojo Vamos a ver Le dije que primero Vamos por partes Yo le acabé bien clarito De mencionar esto Le dije Primero Michael Te escucho Michael No puede sacar Ahorita La copia Porque No pueden Emprimir En esa En esa En esa computadora Pero Yo ya También dijo Que le saquemos Pero yo ya Le había dicho Que le saquen Pues ese material No entiendo Por qué Recién estaría Sacando ese material En estos momentos Cuando ya se había Indicado Michael Pero mi amor Yo lo dije El día Perdón El día lunes No lo dije Hoy No lo dije Ayer Pero bueno Hace meses Se me había dañado Y el Recién el sábado Ya la arreglaron Ah ok Ya 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 No hay problema Ya luego Luego usted lo hace Luego usted lo hace Lo que usted puede hacer Es copiar En estos momentos La 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 respuesta ¿Verdad? Para que ahí luego Lo copie Igual El 12 va Del color Del señor Recuerden Que ya voy a verificar El 30 también es Recuerden Que ya voy a verificar Lo que los demás Estamos trabajando Ok Vemos el dinosaurio Dije que primero Me voy a ir Por la parte superior La parte superior Del dinosaurio Es decir Esto que está aquí De aquí ¿Quiénes son divisibles Para el 6? Es decir Colócale una Recién El color pie El 12 El 12 El 24 El 24 30 ¿Dónde hay 30 Ahí arriba? Estamos arriba En la parte superior El 108 El 30 El 30 Es para 10 El 150 Tenemos El 192 El 108 Mije El 108 Es para 9 Porque si multiplicamos 9 por 2 Ah, y para 6 Y para 6 también Es para los 2 En este caso Es para los 2 Entonces por eso Ya le hice ¿Cómo lo pintamos? Ya le hice una rayita Primero Primero vamos Vamos con los de 6 Ya le hice una rayita ¿Verdad? Del 6 Perdón Que es divisible Para 6 Me sigo Con el 6 192 Es divisible Para 6 192 En la parte superior El 108 El 108 Va del color Del 6 ¿Verdad? Eh, haga Entonces no lo tenemos Que pintar Una línea De color Piel El 12 El 24 El 108 El 192 Hasta ahorita 114 Es o no es divisible Para 6 El 112 El 192 El 114 A mí no me sale eso Me sale año Pero Yo de los 179 En mi pantalla No visualiza Lo que yo estoy poniendo No, Miss No, Miss No, Miss Mi, yo sí visualizo Mi, yo sí visualizo Yo sí veo bien todo Mi, mi, sí se ve El dinosaurio Y eso Ahí está el dinosaurio Ok, seguimos El 114 Mi, mi, mi Mi, mi 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 10 Bien, muy bien 114 ¿Qué más? 126 Bien Bien 114 es o no es? No, no es No es 114 es a pintar También de piel ¿Verdad? 126 No 126 No es Sí Más menos de un minuto El único que tenemos que pintar es el 114 El 114 es de color verde El 279 El 26 El 42 No entiendo, Miss No entiendo El 28 Teníamos el 24 Teníamos el 12 Eso tenemos de color piel hasta estos momentos Y el 189 Brisa, estamos primero marcando los que van de color piel Ah, ya, ya Ahí se me entienden 136 136 Mi, el sé que está ahí al último 136 ¿Qué?